hola a todos nuestros amigos del canal el día de hoy vamos a traerte un vídeo unboxing y comparativas básicas y principales sobre el garmin forest runner 265 y el garmin forest runner 265 s entonces vamos a empezar estas son los dos las dos presentaciones de los carmen forest runner 265 el garmin forest runner 265 de tamaño más grande con una pantalla amoled de 1.3 pulgadas y el garmin forest runner 265 s con una pantalla amoled de 1.1 pulgadas o sea la diferencia de apariencia por fuera de estos dos modelos de la versión s versus la versión normal es que la versión s es un tamaño más pequeño que usualmente utilizan las mujeres y la versión 265 normal es una versión de un tamaño un poco más grande que usualmente usan los hombres y pero también lo pueden utilizar las mujeres entonces vamos a destapar la caja del 265 acá está y vamos a destapar la caja del 265 de tamaño normal y acá está también y vamos a aprovechar en el vídeo también vamos a destapar 265 tamaño normal en color negro acá está bueno entonces vamos a aprovechar primero ya que por fuera tienen las mismas características de material tanto del caparazón como de los botones y vamos a hacer esa comparativa general primero con el color negro aquí en la caja viene el reloj y aparte del reloj trae su cargador que ahora el puerto que se conecta al dock de carga es tipo c para una carga más rápida el puerto sigue siendo igual y acá sus manuales como pueden ver el acabado sigue siendo en metal en esta ocasión un metal mate bien delicado acá su sensor de frecuencia cardíaca su pulsera de quitar y poner de forma rápida también que es bastante práctica ya no están los tornillos que venían anteriormente aquí en garmin y los botones vienen en metal para un acabado más elegante y para más durabilidad y como ya todos saben esta pantalla AMOLED esta pantalla AMOLED que vino a darle un toque especial y experiencia de diario con pantallas animadas y una calidad de alta definición lo cual va a ser más interesante los entrenamientos aquí está la introducción del reloj pueden utilizar el touch screen como los botones esta opción es totalmente personalizada en el área de configuración como pueden ver el brillo de la pantalla es bastante notorio por la tecnología de pantalla AMOLED también entre la comparación de estos dos de la versión normal y la versión S está esta pantalla AMOLED es una pantalla AMOLED de 1.3 pulgadas y en esta de 1.1 pulgada AMOLED en la versión S o sea la más pequeña la autonomía de la batería con el GPS activado nos garantiza hasta hasta 24 horas de GPS activo fuera del modo de ahorro y en la versión más grande la autonomía es un poco menor nos da 4 horas menos o sea 20 horas en GPS activo esto se debe al tamaño de la pantalla AMOLED a ser un poco más grande consume un poco más de batería y recordarle que en ambos modelos las métricas de entrenamientos avanzada información de recuperación están 100% disponibles en ambas versiones también su pantalla táctil en ambas versiones y ambas versiones son música también son compatibles con Garmin Coach y un sin número de factores más de recuperación de trayecto control de sueño modo de ahorro de batería y control de sueño de batería del cuerpo en el caso de las mujeres control de seguimiento de ciclo menstrual y pronóstico de carreras y demás está decirle que también ambas versiones son compatibles con cualquier sensor tipo Garmin que pueden ser sincronizados entonces señores en resumen el Garmin Forerunner 265S la pantalla es un poco más pequeña que el 265 normal entonces como ambas pantallas son pantalla AMOLED y consumen un poco más de batería en el 265S la autonomía de la batería en GPS activo es mayor a la del 265 pero acá la pantalla es un poco más grande ya que den ustedes si sacrificar tamaño o autonomía de batería y ambos modelos tienen todas las características iguales corrida ciclismo natación en piscina natación en hoja abierta le agregaron triatlón y duatlón o sea por lo tanto ya ambos modelos son modelos versiones multi for para triatlón así que cualquier duda dejen su mensaje dejen su mensaje acá debajo esperemos que le haya gustado bastante lo demás ae en el